Ya, el tema que voy a reaccionar se llama ¿Cómo es? El de Jordan 23 Jordan 23 yendo Jóate de Casemiro Los dueños del malianteo, ¿no? Es el tema Los dueños del malianteo se llama, ¿verdad? Ya hemos reaccionado a otros temas del Jordan 23 Reaccionamos a Yendo Ese era bueno Reaccionamos a ese tema También reaccionamos a Y si saco la 40 del Jordan 23 Y ahora vamos a reaccionar a Los dueños del malianteo A ver si no me equivoco es este, ¿verdad? El de Jordan 23 De la torre pa' manuela No estaba de más de decir Que si le gusta la reacción Dele click ahí a la campanita Y activa las notificaciones Y si se pueden suscribirse Se pueden suscribir porque es gratis Este video va para YouTube ¿Me escuchan bien usted o no? Toda la otra gente, ¿me escucha bien? Esta reacción va a estar en YouTube ¿Me escucha bien toda la gente? ¿Sí? Sí Ya Como los Dolores de Muela El Jordan 23 Dímelo Endo De la torre pa' Manuela Como los Dolores de Muela Los más duro de la nueva Y ando con la plati pa' tender a los que se Los doños del maleanteo Papi te vas a muerdeo Cabrón, mi puta Endo No es que escuche muchas canciones de Endo Pero hay una cancion de Endo que me encanta Se llama El Perreo Sintético Es buena, no? Es muy buena, encima la voz de ese buen Es bacán, es muy bacán la voz de Endo En la calle no los veo Se juntaron los poderes Secret Family Los patos del maleanteo Papi te vas a muerdeo En la calle no los veo Se juntaron los poderes Secret Family Los patos feo ¡Hasta aquí! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ni al papa le compramos! ¡Ni al papa le compramos, Giordan 23, pero tampoco el papá. Aunque yo diga yo no le compre el papá, solo bacán, por no comprarle al papá. Si el papá es un CUR. Solo comprélo elillo de Guaineda para la calle y el señor. Secret Family Los pato feo A mí te bajamos el dedo En la calle no los veo Se juntaron los poderes Secret Family Los pato feo La calle la prendemos en fuego Y en la disco cada vez ¡Oh, el culiao bueno! La noche despego suyo Este one de endo tiene más temas con chilenos así Artistas urbanos chilenos como el Jordan 23 No sé, el Stanley o el KMJ ¿Tiene más temas con esos hueones o no? ¡Oh, el culiao bueno! ¡Ah! 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 ¡Ah!